hola qué tal amigos cómo están el día de hoy les voy a mostrar esta figura de la marca NECA es un Gremlin de edición especial vean por la parte delantera la foto me gusta mucho la caja está bastante padre por la parte de atrás contiene tanto las figuras como los accesorios que vienen aquí viene por ejemplo este saco donde puedes poner aquí ya sea simulando algunos regalos o puedes poner al guismo vean se ve bastante bonito lo que me gusta de esta figura es el traje está bastante bien confeccionado y es como de aterciopelo también el gorro ahorita lo vamos a ver a detalle y también en este vídeo lo que vamos a hacer es customizar la figura ya que está bastante bien no lo no necesita como un retoque de pintura ya que lo único lo que noto es que está la figura es muy mate o sea no no está brillosa en lo que es este la piel lo que vamos a hacer nada más es dejarlo brilloso pues bueno vamos con la revisión y después vamos a hacer la customización vamos a revisar esta parte vean como el guismo el guismo está muy bonito este lo podemos customizar en un futuro para ponerle también pelo pero creo que así se ve muy bien está articulado en los brazos también las manos se pueden mover vean los brazos las piernas no 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 tienen articulación está muy bonito este bastón de dulce está bastante padre porque tiene alambre miren miren y la tela está muy bonita se siente bien bueno aquí tenemos este esta cuerda para amarrarlo y vamos con la figura guau está muy padre vean esto se quita oh está genial aquí a este personaje en México en México se le llamaba rayita tiene movilidad en la mandíbula y vean que bonito está el traje está muy padre es de como terciopelo bueno lo que les comentaba es que los ojos los vamos a hacer más brillosos y también la piel aquí se ve un poco vean el tono es un poco brilloso pero en la película se ve más todavía brilloso aquí les voy a dejar una foto y es lo que vamos a hacer el día de hoy como customización pues bueno amigos vamos a les voy a mostrar cómo hago el customizado de para que quede un poco más brilloso lo que voy a ocupar es el el limpiador de vidrios que siempre ocupó y vamos a ver cómo queda lo primero que vamos a hacer es quitar todo el traje para echarle en todo el cuerpo al barniz miren aquí está muy mate miren miren hacemos miren 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 Bueno, aquí ya está. Lo que estaba pensando es que esta parte no me convence y creo que sería más rápido aplicar el barniz con aerógrafo. Entonces lo que voy a hacer es despegar esta parte y ya después se la vuelvo a pegar. Pero creo que también podría arreglar esto para que no se viera esta parte. Ok, bueno, vamos a despegarlo. Gracias. 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 Bueno, amigos, vamos a intentar cómo queda y vamos a ir presentando la figura. Gracias. 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 Muchas gracias por siempre dar tus comentarios en los videos, dejar tu like y no olvides activar la campanita para que te notifique cuando yo suba un video. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. un saludo.